Otra de las actividades que se están desarrollando en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizadas desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Marchena y el Centro Municipal de Información a la Mujer, es el coloquio literario que tendrá lugar este jueves 21 de marzo. Recordamos que esta programación dio comienzo el pasado lunes 4 de marzo y hasta el día 11 con la iluminación en color morado de la Fuente del Niño. Además, en la mañana del día 8 se llevó a cabo el acto institucional con la lectura del manifiesto por la igualdad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. También el pasado jueves 21 se realizó la mesa redonda denominada Momentos Secretos y Revelaciones en el Arte en la Sala Carreras. El coloquio literario de este jueves, denominado En un lugar del Atlántico, de Fatou Diome, se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Municipal de Marchena a las 7 de la tarde. Fatou Diome es una escritora senegalesa cuyas obras están escritas en francés. Este evento está organizado por el Foro Social de Marchena con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal, Radio Televisión Marchena y el Centro de Documentación María Zambrano. Además, desde la organización se ha querido agradecer al Instituto Andaluz de la Mujer el haber facilitado un lote de este libro para poder desarrollar esta actividad de forma más asequible. Otra de las actividades organizadas para la programación del 8 de marzo es un coloquio literario organizado por el Foro Social de Marchena en el cual nosotras colaboramos en esta ocasión, igual que en el 25 de noviembre. Va a tener lugar en la Biblioteca Pública Municipal, la Sala Infantil, el día 21 de marzo a las 19 horas y en la presentación, el coloquio sobre la presentación del libro es en un lugar del Atlántico, de Fatou Diome. Esta autora es una señora senegalesca que inmigró a Francia y entonces la historia del libro va en relación al tema de inmigración y el tema relacionado con mujeres. Contamos colaboración, por supuesto, con la Biblioteca Pública Municipal y con el servicio de inmigración. Es una actividad abierta a todo el público en general y, como hemos dicho, se desarrollará la Biblioteca Pública en la Sala Infantil a las 19 horas del día 21. Y decir que, bueno, hemos contado con los libros, con un lote de libros que nos ha facilitado el Instituto Andaluz de la Mujer y nos hace más asequible a la hora de poder desarrollar esta actividad. Por lo tanto, también damos las gracias desde aquí al Instituto por esta colaboración en esta ocasión. Recordamos que esta programación del Día de la Mujer está financiada con fondos propios municipales y con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad en desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2023 y ha sido subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer y Diputación de Sevilla, Área de Cohesión Social e Igualdad.